El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes se registrarán lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, así como fuertes en Campeche y Querétaro. Las precipitaciones serán con descargas eléctricas, granizadas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora durante el paso de las tormentas. Indicó que el ingreso del Frente Frío Nº 62 al noroeste del país generará vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. El Frente Frío, que se extiende sobre la frontera noreste del país en interacción con una inestabilidad atmosférica superior, propiciará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora con posibilidad para la formación de tornados en Nuevo León y Tamaulipas.